Justamente estamos en coordinaciones con la municipalidad para que nos haga la transferencia de la institución educativa, de la infraestructura de FAPO Olivera. Entonces, nosotros estamos buscando un ambiente adecuado, estamos buscando un ambiente propicio que reúna las condiciones para que el trabajador pueda ejercer su desempeño de manera adecuada. Donde estamos, ustedes son testigos, hay hacinamiento, está tuburizado muchas personas para un pequeño local. Es decir, es una vivienda que no reúne las condiciones para la atención o servicio al público. Ahora, pero el FAPO Olivera Ángeles está condicionado, porque sabemos que la infraestructura está diseñada específicamente para alumnos de nivel inicial. Sí, efectivamente. Pero en este caso, el Ministerio de Educación, la ADRE, la UGEL, son los, digamos, propietarios. Propietarios, digamos, pero eso no significa que la UGEL se va a ir definitivamente a esos ambientes, sino que mientras nosotros, que ya hemos iniciado las gestiones para la construcción del nuevo local de la UGEL, que está al costado de los bomberos, mientras hacemos esas gestiones de construcción, momentáneamente, ojalá sea hasta fin de año nomás, esa institución nos va a albergar a nosotros. Toda vez que la vivienda en la que estamos, como le digo, no reúne las condiciones, y además, por cuestiones económicas, de alquiler, ya estamos desfinanciados. Esta vivienda, domicilio UGEL, viene funcionando ya desde hace tres años, y en su conjunto, la UGEL 10, ya tiene 27 años de estar andando de manera itinerante, como gitanos, y ya es tiempo de que, con el concurso, la comprensión de la comunidad magisterial y también de todos los usuarios, ¿no?, vayamos a construir el local de la UGEL. De las nueve provincias, de las nueve UGEL de la región, el único que no tiene un local adecuado es la UGEL 10 de Guaral. Ahora, ¿hay la predisposición del gobierno regional en solventar un gasto, un presupuesto para poder contar, digamos, con un local propio, la UGEL 10? No, la UGEL 10 tiene su local propio, que está saneado físicamente, legalmente. Lo que tenemos ahorita es un expediente de un proyecto de perfil, que tiene algunas observaciones. Entonces, estamos coordinando con algunos ingenieros para que nos ayuden en ese sentido a levantar las observaciones y, posteriormente, tener la viabilidad del expediente técnico y empezar a buscar presupuesto, ¿no?, el financiamiento y tener nuestra UGEL. Eso es lo que queremos, porque como docente guaralino, pues, yo quiero que los trabajadores de la UGEL tengan un buen ambiente y también los usuarios, a su vez, puedan ser atendidos en mejores condiciones. Para concluir solamente, director, el tema de la seguridad es importante. Bien es cierto que el PAPO Olivera Ángeles está en una zona descampada, por lo que anteriormente incluso había elementos de mal vivir. ¿Todo eso se va a coordinar de repente el día de hoy? Bueno, es muy pertinente tu pregunta. En ese sentido, también vamos a realizar las coordinaciones, las conversaciones, los acuerdos por consenso con la municipalidad, para que nos pueda apoyar con rondas, mediante el serenazgo, y a la Policía Nacional del Perú también. Y yo creo que a mayor presencia nuestra ya en esa zona, yo creo que va a haber mayor afluencia de público, pero sobre todo salvaguardar y tener la seguridad, ¿no?, para todo lo que significa el mobiliario y las máquinas que tenemos nosotros.